Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentiras Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentiras No, no, yo no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, voy a marcharte Porque tú te vas, aléjate de mi vida, y déjame la vida Que pronto salará, porque tú te vas Márchate de aquí ya, y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías No, no, yo no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, voy a marcharte Porque tú te vas, aléjate de mi vida, y déjame la herida Que pronto salará, porque tú te vas Márchate de aquí ya, y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Y con toda la combinación del sabor Márchate de aquí ya, y déjame la herida Márchate de aquí ya, y déjame la herida Márchate de aquí ya, y déjame la herida